Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico I halfway, un consulting firmativo Y valorov un patrónico, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Bebitán de la z obra Matthe old canada tolo té Pieditán de la ciudad Bate a tu canal todo el día Pieditán de la ciudad Pieditán de la ciudad